Así es, acá estamos en una nueva edición, la décima primera edición de este evento que año a año se viene haciendo y también se viene mejorando. Venimos viviendo con mucha alegría y con mucha intensidad porque hoy es un día importante. El día viernes es un evento que está abierto a toda la comunidad y aprovechamos la oportunidad para invitar a todos. Hoy lo que pueden encontrar es una muestra interactiva de las áreas de economía y de turismo, en las cuales se han hecho distintas representaciones en aulas sobre empresas simuladas, sobre empresas que se dedican al área de turismo y en ellas podemos encontrar a los estudiantes desarrollando distintos roles, distintas actividades para el sector turístico. También tenemos un área con un patio de comidas en el cual pueden visitar y también el área del ciclo básico con muestras, que es una muestra en la que se realiza. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Bravo, soy profesor en economía. En este caso me toca hablar, digamos, de economía propiamente dicho y de administración. En esta etapa del Econoturis lo que hacemos, digamos, en esta área es, de alguna manera, materializar todo lo que los estudiantes han conocido, digamos, a través de la teoría. ¿Qué quiero decir materializar? Es poner, digamos, en funcionamiento los microemprendimientos. De hecho, la institución, de alguna manera, se prepara para que todos los estudiantes tengan su gazebo, por ejemplo, están en este caso, donde ellos pueden, de alguna manera, demostrar sus capacidades que tienen como emprendedores. De hecho, ahí, en este caso, por ejemplo, puesto de choripán, puesto de un bar donde es, digamos, jugos, también tenemos pizza, la otra parte que es, por ejemplo, otro emprendedor, Pancho, que ellos le llaman... Bueno, ¿eh? ¿Hot dogs? Sí, sí, Pancho. Tiene un nombre, quería nombrarlo, pero bueno. En este caso, bueno, cada año nuestra institución va tomando prestigio con nuestro Econoturis. Así que, bueno, obviamente, la invitación está, estamos ya desde ayer, y bueno, cada año, como dijo el profe, se va renovando y se va entusiasmando cada vez más. Econoturis y MAPE, que es la muestra anual de producciones, es el evento por excelencia, al punto tal de que tenemos el reconocimiento desde la municipalidad de interés municipal y desde la legislatura de la provincia de Córdoba, porque el formato de Econoturis es único en toda la provincia, no es ni que yo me quiera hacer ver, ni nada por el estilo, pero es... no hay otro colegio que haga este tipo de formato en sus muestras. Es una muestra... ¿Se está haciendo? El Econoturis, este es la número 11 del año, y la MAPE es la tercera, porque durante la pandemia no se pudo hacer, el año pasado todavía estábamos queriendo ver cómo nos organizamos, así que este año recién vuelve la muestra anual. Dile, ¿y la evolución de los chicos en cuanto a presentación de proyectos, cómo la ve? No, es impresionante cómo han evolucionado, o sea, lo que es la muestra en sí, el trabajo que se hace todos los años es más o menos similar, pero la tecnología se nos vino encima, por así decir, y si usted pasa por los puestos, los chicos tienen hasta para que uno tenga códigos QR y pueda escanear y pueda comprar la muestra igual, uno puede escanear los códigos QR y ver lo que los chicos han mostrado a través de videos que han ido realizando, o sea, que lo que es la cultura digital que atraviesa la currícula escolar también está presente. Bien, hay dos temas fundamentales, ¿no? Lo que es turismo y... Tenemos por un lado turismo y por otro lado economía. Este año se ha agregado a todo lo que es la muestra, algo que es muy importante para la escuela, que es que los chicos han empezado este año por primera vez a hacer pasantías. Las pasantías se hicieron en la municipalidad, este caso fue una experiencia por un día para que todos los chicos lo puedan hacer. Todos los que son de la orientación de economía fueron a la parte contable de la municipalidad, de 8 a 12 horas, donde les enseñan todos los distintos pasos de cómo trabaja la municipalidad, en la parte de Secretaría de Turismo para la orientación de turismo. Los chicos han atendido al público inclusive. Es más, muchos chicos cuando se egresan de acá de sexto terminan trabajando en la Secretaría de Turismo. O sea que tratamos de que todo lo que es teoría que se enseña en la escuela se transforme en una práctica total. Y ya no falta poco, poco lo que es clase. Las clases están terminando el 19 de diciembre. Digamos que vamos a festejar año nuevo casi dentro de la escuela porque terminamos el día 29 con los exámenes. Pero los chicos están a full, estudiando para poder sacar todos los contenidos pendientes que les quedan. Se ofrece también tutorías acá en la escuela de manera gratuita para que los chicos puedan asistir y resolver esos contenidos que están y cosas de que lleguen a fin de año con la menor cantidad de materias a deudar. Profesor, muchas gracias. No, a usted por asistir.